¿Qué quieres? ¿Ya estás con la voz otra vez? Te he dicho un puto millón de veces que me suden la polla tu celo y tu mierda Es que voy a salir de fiesta con mis colegas, voy a hacer lo que me da la gana Y si quieres estar conmigo, estás conmigo si no me dejas A mí nadie me manda la mierda, ¿vale? Prefieres dejarlo, ¿no? Pero es lo que te digo, que no te necesito en mi puta vida, que te den Y es que ya no sé qué pensar El que se fue con el tiempo es porque no quiso estar Y el espejo me quiere reflejar Porque ya no soy el mismo y yo no quise cambiar Y aquí me encuentro mirando sus fotos Intentando pegar mi corazón roto Pero qué voy a hacer si yo no tengo el poder Para así retroceder, pues soy un loco Ha pasado tanto tiempo que me he quedado solo Lo he terminado sin nada por querer tener todo Ojalá haber acabado la historia de otro modo Y aunque ahora me arrepienta, he terminado solo No me encuentro por la mitad del camino Pero te has adelantado y yo quise acabar contigo Y si me has dejado solo, yo sé todos los motivos Y si que ahora me ves de loco Y si que ahora me ves de lejos y soy solo un conocido Sé que he sido mal pareja, mal compañero y amigo Pero te pido perdón desde el corazón, te lo digo Nunca aprecié lo que tuve hasta que ahora ya lo he perdido Solo quiero un hombro sobre el que llorar si estoy jodido Y aparentar ser quien no era solo lo arruinó Aunque ella me dijera que solo debía ser yo Pensar las cosas antes de decirlas pero no Y ahora me toca joderme porque yo Ha pasado tanto tiempo que me he quedado solo He terminado sin nada por querer tener todo Ojalá haber acabado la historia de otro modo Y aunque ahora me arrepienta, he terminado solo Ha pasado tanto tiempo que me he quedado solo He terminado sin nada por querer tener todo Ojalá haber acabado la historia de otro modo Y aunque ahora me arrepienta, he terminado solo He terminado solo Ya, todo por tu culpa he acabado solo Ya, he terminado solo Ya, todo por tu culpa he acabado solo Ya, todo por tu culpa he acabado solo ¿Alguien es un buen amigo? Gracias por ver el video.